El servicio del diaconado es una ordenación. Una consagración muy especial, hay tres órdenes de consagración, diácono, presbítero, sacerdote y obispo. Entonces, el tercer grado, que es el grado menor, es el ser diácono. El diácono es una consagración muy especial que se hace al sujeto que lo está recibiendo, que se incorpora, digamos, predicalmente a la diócesis, como pertenece, perteneciendo a la diócesis, en este caso a Bellanía de Lanús, y a la vez tiene, digamos, una función, una misión específica, que es la lectura evangélica de la Palabra de Dios, la predicación, el poder bautizar, el poder cazar, el poder estar en los difuntos para rezar el responso, la oración de despedida, y así tantos otros ministerios como que es el servicio a la caridad. Y esto es muy importante, que en nuestra Iglesia Diosesana haya, digamos, tres nuevos diáconos. Uno al sacerdocio ministerial y dos al propio ministerio, que son los diáconos permanentes. Los diáconos permanentes, en este caso, son casados, tienen familia, y por supuesto, para que este hombre pueda ser diácono, se requiere el consentimiento de su esposa, porque es importante esta participación, porque no se anula, sino al contrario, se eneutece, el sacramento matrimonial. El diácono permanente es hombre casado, tiene familia, y a la vez es diácono al servicio de la Iglesia, siguiendo las directivas del Obispo, que el Obispo es el que lo destina después a una comunidad para tal servicio. Es un honor, pero no es un privilegio, es una gracia, es un regalo, pero que luego tiene que ser un servidor para la comunidad, y un servidor que esté unido a Jesucristo. La ordenación diaconal consta de dos partes muy importantes, que es, primero, el Obispo, en silencio, pone las manos sobre los ordenandos, y le transfiere el ministerio diaconal. Y luego, la oración consecratoria, es la oración de consagración que el Obispo hace en nombre de la Iglesia. Y entonces, son los dos elementos fundamentales para la ordenación diaconal. Después, los demás son preguntas, si requiere ser presentado, y luego viene el vestirlo con las vestimentas del diácono, y luego el servicio del altar. Pero, realmente, hemos sido bendecidos muy ampliamente por Dios, en nuestra diócesis, que nos regaló tres diáconos. Bendiciones para todos, y seamos también nosotros agradecidos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Cristo, del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees, y practica lo que enseñas. Amén. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees, y practica lo que enseñas. Recibe el Evangelio de Cristo, el cual eres mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees, y practica lo que enseñas. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!